¡Suscríbete al canal! Una cebolla que emite el hueso de la muñeca. Después, con una de las capas de la cebolla, cortaremos y le daremos forma a la uña. El resto de la cebolla la picaremos en trocitos pequeños, al igual que los ajos. Sofreímos la cebolla con los ajos hasta que esté bien pujada. En un bol ponemos la carne de ternera y cerdo. Le añadimos los huevos. El pan de molde escurrido de haberlo mojado con leche. Pimienta. Y sal. Y por último, la cebolla y ajo pochado. Ahora hay que mezclarlo bien. Como con la espátula cuesta un poco, la mejor forma es lavarse bien las manos y pringarse un poco. Sobre el papel de hornear iremos dándole forma a la mano. Podéis guiaros con vuestra propia mano o dibujarla en el papel. Intentad dejarla bien compacta. La impregnamos bien con salsa barbacoa. E introducimos en la muñeca el hueso de cebolla que habíamos reservado. Llevaremos la mano al horno durante 15 minutos a 180 grados, con calor arriba y abajo. Pasado el tiempo, la mano estará compacta. Volvemos a pintarla con salsa barbacoa. La cubrimos con un queso que funda bien. Y volvemos a pintarla con la salsa barbacoa. Una vez pintada, colocaremos las uñas de cebolla en su sitio. Y llevaremos a hornear hasta que funda el queso. Una vez fundido, le damos otra capa de salsa barbacoa. Y horneamos otros 2 minutos. Podéis repetir este paso hasta que os tengáis el color que deseáis. Y aquí está la mano zombie. Como veis, ha quedado espeluznante. Espero que os guste. Si hacéis la receta, mandadme una foto. ¡Que aproveche! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!